Tengo entendido, perdón que lo interrumpa, tengo entendido de que el joven que lo está restando a usted en primaria, lo está acusando a usted de que fue el que boicoteó la actividad. Es correcto. Esa es la palabra que está utilizando, boicotear. Sí, una vez más este joven pues se fundamenta en la mentira para adelantar la causa personal. De hecho, no es la primera vez que él miente de esa manera ante el fracaso de la actividad porque resulta ser también que tanto Eduardo Pacheco como él pues parece que no lograron las expectativas de la actividad, una actividad con escasa participación y se vuelcan en contra del alcalde. Fueron bajos por el barrio anunciando que el alcalde era el culpable de que los niños no hubiesen recibido. Eduardo Pacheco, Eduardo Pacheco Popular, que es uno de los candidatos al Distrito 23 por el Partido Popular. Y que de hecho no es, ninguno de los dos, estos dos jóvenes, ninguno de ellos son ejemplos para la niña. Los dos están acusados en ética, tienen investigación, inclusive Eduardo tiene que devolver un dinero que cobró indebido y que eso prácticamente y públicamente y políticamente lo descualifica para ocupar una oposición pública y que no es el mejor ejemplo en Guayanía. Pero usted, le pregunto, ¿usted ha tenido problemas con eso, Pacheco? No, bueno. O sea, ¿alguna desavenencia dentro de todo este fragor de la campaña de él a la primaria por el 23? Bueno, Eduardo cuando corrió para el calde yo le di mucha ayuda, pero parece que eso se lo olvidó. Y a la hora de yo apoyar mis dos candidatos en Guayanía, porque no, la linda, yo tengo dos candidatos fuera en Guayanía y Eduardo pretende que yo no los apoye. Eso es igual como si tú le dijeras a Juan Luis que no apoyara a Eduardo y apoyara a Nelson o apoyara a otro candidato, que él lo puede hacer, pero él tiene una obligación moral con su candidato de su pueblo, que es él. Pues en Guayanía yo tengo dos buenos candidatos y yo apoyo a Nelson y a Cheo para el 23. Y si tenemos dos buenos candidatos en Guayanía, ¿por qué tiene que ir a buscar otras alternativas fuera de Guayanía, no? Y eso parece que a él no, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Y él, pero alcalde, nos salimos un poquito del tema, pero Eduardo Pacheco se fue junto con Tonito por los barrios a decir que... Correcto, bueno, él estaba allí en el grupo y él de hecho llevaron gente de Yauco para allí para que participara en el evento, en la caravana que hicieron de 23 automóviles, pero esa es la realidad. Pero volviendo aquí al tema, yo siento el agravio de los niños y que muchas personas piensan que los niños no pudieron ver el trineo ni a Santa porque era alcalde y entonces ellos se han dado la tarea de decir esa gran mentira cuando el alcalde está en récord que hemos repartido en 10 años más de 100.000 juguetes a los niños en Guayanía. Le damos juguetes... Nosotros nos percatamos de que ningún niño en Guayanía se quede sin juguetes en la Navidad. Hacemos una actividad del Día de Reyes para todos los barrios. Y ante este agravio, Junior, ¿qué han hecho con los niños en Guayanía, que han tratado de politizar esa actividad, de usar la sensibilidad de esos niños, la inocencia?